Mi corazón te adora, mi corazón te adora, mi corazón te adora, solo sabe decir, salto es tú. Salto es tú, mi corazón te adora, mi corazón te adora, solo sabe decir, salto es tú. Salto es tú, mi corazón te adora, solo sabe decir, salto es tú. Salto es tú, mi corazón te adora, solo sabe decir, salto es tú. Adora, adora, adora al Señor. Todo es tú, mi corazón te adora, todo es tú. Todo es tú, mi corazón te adora, todo es tú. Todo es tú, mi corazón te adora, todo es tú. Todo es tú, mi corazón te adora, todo es tú. Todo es tú, mi corazón te adora, todo es tú.